Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 30 de noviembre al domingo 6 de diciembre del año 2020. Como te encuentras, espero que te encuentres bien. Bueno, como verás, estoy grabando ahorita con una sola mano y sin tripoide, pero lo estoy ocupando y estoy haciendo esto con otra cámara. Entonces hay que improvisar en la vida, hay que saber adaptarse. Y bueno, por lo mismo me disculpo si no tiene la misma calidad este video que otros, pero bueno, ya saldrá bien. También te recuerdo que el día 6 de noviembre es el segundo adviento y también es el día de San Nicolás. Entonces, bueno, eso es en cuanto a recordatorios. Como verás, en esta ocasión tengo las cartas de la Virgen María de Doreen Virtue, las mías, las de la sanación con ángeles, también de Doreen Virtue y la del arcángel Rafael, también de Doreen Virtue, que una de las usuarias o de las suscriptoras pidió que metiera más seguido las cartas de Rafael. Y no se me hace mala idea, va a ser una carta adicional para toda la lectura. Ok. Yo había comentado que no me gustaba mucho ese set de cartas, no el arcángel como tal, sino el set, porque eran como que muy repetitivas en cuanto al mensaje de aliméntate bien y sé feliz. Y como que no había mucha variedad. Pero bueno, este, lo voy a utilizar y vamos a comenzar. Entonces, bueno, con una sola mano voy a escoger la carta que sienta que es la carta adecuada para esta semana. Y de mi set de cartas voy a escoger tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Esta como la primera. Ahorita las acomodo bien. La segunda. Y así va a caer una. Y la tercera. Es igual, recojo las que no. Es un poco complejo esto. No pensaba que iba a ser tan complejo. Bueno, entonces, esta es la tercera. La segunda. Y la primera. La de la Virgen María. Entonces, bueno, aquí voy a quitar la tapa. Hago lo mismo con este set de cartas. Escojo una carta como mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo o cumplen años. También las pongo a un lado. Y por último, las de Rafael. Y hago lo mismo, medio por mi intuición. Y saco la carta adecuada. Muy bien. Ahora sí. Entonces, comencemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Boundaries. Límites. Esto también ya ha salido seguido en este año. Y dice lo siguiente. Yo soy claro y honesto con los demás acerca de mis expectativas. Lo de los límites es importante. Hay gente que a veces es tan bondadosa y pues sí, con tan buenas intenciones que mucha gente se aprovecha de ellos. Y es importante el aprender a decir no. Yo cuando empecé con el mundo holístico y ya practicando como maestro Reiki, pues quieres dar lo mejor de ti y ayudarle a la gente, etc. Y cuando la gente me decía, ay, bueno, pero pues tú resuélveme, tú hazme, ¿no? Al principio, pues como que dudé un poquito. Y luego pues ya lo consulté con los ángeles, con mis maestros, tanto ascendidos como los terrenales. Y bueno, la conclusión fue que no, no me corresponde, ¿no? Entonces esto de los límites es importante saber qué le corresponde qué a quién. Porque con eso hay mucha claridad y eso es a lo que va la carta. Soy claro y honesto con los demás, ¿no? Hay mucha claridad. Este, a quién le corresponde qué, quién tiene qué responsabilidad. Quién tiene, quién tiene que resolver qué situación. Y bueno, les comento también en un grado personal. Este, el día 22 del 11, ese día donde estaba esa carta tan específica de la semana pasada. Pues sí, fue una situación familiar que se desenlazó un nudo energético después de 30 años. Y me dio un gusto enorme porque pudo haber ido hacia los dos lados, hacia el positivo y hacia el negativo. Obviamente, pues yo estaba preparándome y rezando para que fuera el positivo. Y así fue. Pero no era mi, no dependía de mi voluntad. Dependía de voluntades fuera de la mía. Entonces, bueno, gracias a Dios se resolvió de una manera muy favorable, muy bonita. Este, pude, con esto sé que se resolvió algo que tenía que verse resuelto y que lo que había pasado tenía una razón de ser, de maestría para las personas involucradas. Y bueno, entonces fue un gozo enorme, pues, ¿no? Y lo que pasó justamente, hablando de límites y de responsabilidades, es que se aclararon y quedaron fijadas como deberían de haber sido hace 30 años, que estaban mal, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, por eso lo traigo ahorita un poquito a la lectura. Muy bien, empecemos. Para el día lunes y martes, la carta es paz. Esto es desde la paz interna, ¿no? Que viene de la paciencia. Dice el arcángel Rafael, miren tanto que lo invocamos con las otras cartas. Dice, arcángel Rafael, en mi mundo reina la paz constantemente. Dejo de asustarme. Vivo una vida tranquila. Mantengo la paz en mi mente. Yo soy paz. Entonces, bueno, mantén la paz dentro de tu mente, dentro de tu corazón. Y bueno, este año, la verdad, el universo nos ha pedido ser muy pacientes. Entonces, es una de las prácticas que a mucha gente le cuesta, ¿no? Este, tener la paciencia, pero es parte del proceso de la vida y del aprendizaje. Entonces, mantén la paz interna. Todo está bien. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, belleza. Es el arcángel Jofiel. Así se ve la carta. Y dice, arcángel Jofiel. Y para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, protección, custodia. Es el arcángel Miguel. Y dice, suelta todo el miedo, enojo, angustia, preocupación, tristeza o inseguridad. O sea, todas las energías negativas. Yo, Miguel, te protejo y cuido. Al igual que a los tuyos y tus bienes. Amén. ¿Ok? Entonces, bueno, esto me recuerda un poquito a la lectura de la semana pasada, que en esta posición estaba la de niños. Y nos estaba diciendo lo mismo en la carta, ¿no? No, despreocúpate. Sé como a los niños. No te andes preocupando. Y aquí igual nos está reasegurando, Miguel, aquí estoy. No se preocupen. Todo está bien. Entonces, bueno, yo siento que es una semana, pues, relativamente light, ligerita. Seguimos con trabajo interno, que de por sí, por la pandemia, ya estamos como que un poquito adecuados a hacer estas introspecciones. Y, bueno, de por sí, los advientos, que son los cuatro domingos antes de Navidad y Nochebuena, pues, es su propósito, ¿no? De hacer una introspección, una evaluación, una revaluación de nuestra vida y de nuestras metas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va muy en conjunto todo esto. Vamos a ver qué dice la carta. Para quienes celebran algo, cumplen años, nuevamente muchas felicidades y bendiciones. La carta dice, guía divina. Entonces, bueno, yo aquí, ahorita que salió esta carta, de hecho, a principios de la semana tuve una experiencia que les quería compartir y ahorita me llegó justamente esa imagen. Y la guía divina, bueno, obviamente puede ser desde los ángeles o maestros ascendidos, ¿no? O sea, ya, ya, de otro plano, digamos. Pero también tenemos a muchos maestros en este plano terrenal. Y yo voy a una papelería que hace ampliaciones y las necesito para mi trabajo de pintura. Y, bueno, necesitaba una ampliación. Tengo contacto con ellos por WhatsApp y se me he pedido. Y ya tengo contacto con esta muchacha, esta empleada, que se llama Dani, desde algunos años. Y, pues, siempre es muy cordial. La voy a describir. Es una muchacha como de unos 34 años, con un hijo de, creo, 7, 8 años. No creo que esté casada. Y, bueno, siempre alegre. Muy regordiata. La verdad, no lo puedo decir de otra manera. Este, y yo he descubierto que la gente que tiene un sobrepeso emocionalmente es un poquito como una protección, ¿no? Pero con siempre de buen ánimo, muy profesional, hace cosas de diseño gráfico extraordinarias. Bueno, la verdad, yo fascinado con el profesionalismo y la amabilidad de Daniela. Entonces, bueno, llego ahí a la papelería a recoger lo que había pedido. Y lo estaban imprimiendo, todavía no estaba. Hicimos un poco de plática. Entonces, ya comenté de que había fallecido a través de la pandemia un amigo mío. No por el COVID como tal, que sí tuvo. Pero, al fin y al cabo, por un infarto al miocardio que, pues, después de dos meses de estar entobado, pues, no resistió el cuerpo, ¿no? Aunque tenía 57 años. Y, bueno, ya me comentó de que había fallecido su hermano. Una situación similar, que no tuvo COVID, pero tuvo falta de respiración. Y que lo habían internado. Y que, bueno, él en una semana había fallecido. Pero me lo contó con una soltura y con una sonrisa y una paz y un bienestar. Que, bueno, yo dije, bueno, qué bien trabajado tiene esto. O sea, yo conozco a muchas personas, dentro de ellas familiares. Que, bueno, no salen de la víctima y el victimismo y el drama, etc. Y, entonces, bueno, le comenté que lo sentía mucho. Y, sobre todo, para los papás, ¿no? Porque es anacrónico perder a un hijo. Igual, con la misma soltura, me dijo que su madre ya había fallecido hace tres años. Y que el padre, pues, nunca estuvo presente. Aunque, en esta ocasión, porque había fallecido el hermano, sí había estado presente. Entonces, bueno, yo cuando salí de ahí, pues, ya saben decir lo mejor. Y a distancia, como abrazos de luz, etc. Pero me quedé pensando cuánta fortaleza, cuánta integridad, qué maestría ante la vida. Que esta muchacha, a pesar de que se ve que, bueno, pues, tiene problemas económicos. Trabaja como loca. Tiene la responsabilidad de una criatura sola. Seguramente tiene problemas de salud por el sobrepeso, etc. A pesar de todo eso, siempre me saluda con una mega sonrisa. Hasta se carcajeó dentro de la plática. Y unas ganas de vivir y de estar bien y de gozar su trabajo. Que dije, guau, qué admirable, ¿no? ¿Cuánta gente, por mucho menos, se derrumba? Y ella realmente me está mostrando que es una maestra, ¿no? Entonces, bueno, esto lo comparto por guía divina. Porque, bueno, también hay guías divinas dentro de la humanidad. Y como este pequeño ejemplo, en tu vida diaria, digo, obviamente, en mi caso, que pues desde el 13 de marzo me la he pasado prácticamente enclaustrado. Pero, bueno, no tienes tanto contacto con la gente. Pero si llegas a tenerlo, siempre hay ahí una o dos situaciones donde digo, guau, qué maestro o qué maestra es esta alma, ¿no? Esta persona. Entonces, bueno, abre tu corazón y tu mente a esto porque te vuelves sumamente humilde y también dar gracias, gratitud. Hoy es día viernes, ayer fue día de gracias en Estados Unidos. Que, bueno, nunca está de más el dar gracias. Yo lo hago todos los días. Pero eso es a lo que voy, te haces tener gratitud ante la vida, ¿no? Es como un post que vi en las redes sociales que hice este año. No es para estar pidiendo cosas, sino para estar agradeciendo las cosas que tienes. Yo creo que es un post muy bueno, ¿no? Bueno, para terminar, vamos a ver qué es lo que nos dice Rafael. Rafael nos dice... Use your natural healing abilities. Usa tus habilidades naturales para sanar. Y dice... Dear Archangel Rafael, Thank you for clearly guiding, encouraging and supporting my healing work. Querido Arcangel Rafael, gracias Gracias por tu guía, por tu clara guía, tu coraje. Y... A ver, tengo que hacer una pausa, perdón. Bueno, la carta dice... Use your natural healing abilities. Usa tus habilidades naturales para sanar. Dice... Dice... Dear Archangel Rafael, Querido Arcangel Rafael, Thank you for clearly guiding, encouraging and supporting my healing work. Querido Arcangel Rafael, Gracias por tu clara guía, Tu... Apoyo y... Sí, y tu apoyo por mi trabajo de sanación. ¿Ok? Entonces, bueno, recuerden... Muchos van a decir, bueno, yo no soy maestro Reiki, o yo no me dedico a esto. El estar armonizando relaciones, el armonizar nuestra propia vida, el encontrar la paz interna, el reencontrar la belleza en la vida misma, el saber que estamos protegidos, tenemos custodia de los ángeles, el poner límites, el saber decir no, el fincar responsabilidades, el aceptar guías divinas, tanto de un plano terrenal como el divino. Todo esto, este, pues, nos ayuda a armonizar nuestra vida, a que sea más placentera. Y esta armonización es una sanación, al fin y al cabo. Yo creo que, pues, mucha gente sana cosas sin darse cuenta, ¿no? Igual, pues, cuando van a terapia, por ejemplo, este, pues, se dan cuenta de que, bueno, ciertos comportamientos o, este, puntos de vista son diferentes. Este es el salirte de tu zona de confort tan solo, ya es un crecimiento, ¿no? Y todos venimos a crecer y a aprender. Bueno, este, espero que te encuentres muy bien. Te deseo una muy bella semana. Te agradezco que compartas estos videos. Los hago con muchísimo amor. Miren, les voy a presentar a mi hijo, a Malaj. Que, bueno, es el nuevo miembro de la familia. Aquí está mi perro. Ya es un poquito más personal. Esto normalmente no me gusta hacerlo. Pero, bueno, este, ahorita ya se enteraron aquí de Malaj. Y tuve que hacer la interrupción justamente porque estuvo en el primer piso el gato. Y se echó un clavado a la planta baja. Pero, gracias a Dios, se quedó atorado en una cortina. Y no, fue un, una caída al vacío, digamos. Porque, si no, sí se hubiera podido lastimar muy fuertemente. Bueno, deseándote una muy bella semana. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!